Esta semana fue una semana de muchas emociones, de muchos, muchos, muchos recuerdos. Creo que es parte de mi vida. Fueron casi 34 años de docencia y 16 de directora. Fue la vida misma. Entonces, cuando miro para atrás y veo tantas familias que han pasado por el José María Paz, sin desmerecer las demás instituciones, pero si hay algo que nos caracteriza en el instituto, es que cada estudiante es mucho más que un estudiante. Conocemos a la mamá, al papá, al abuelo, a la tía, al tío. Y me tocó, por suerte, darles clase a un montón de hijos de alumnos. Ver sentados nuevamente a los hijos de los alumnos es complicado ponerlo en palabras. ¿Cuántas cosas pasaron? ¡Qué gratificante! Lo más que le digo a Silvia es que ojalá que ella tenga su experiencia como la tuve yo. Porque yo conocí la felicidad acá. Fueron muchos, muchos más momentos felices que los insabores. Que hubo, por supuesto, también. Pero hoy el resumen es ese. Mis hijos siempre me dicen, que yo soy un poco quejosa, y me dicen, nunca te quejas de ir a Devoto. Y yo le digo, y yo me puse a pensar, ¿por qué no me quejo de ir a Devoto? Porque voy a un lugar, todavía esta mañana cuando venía en el auto y pensaba, digo, todavía voy con alegría. Hoy es el último día y voy con alegría. Porque vengo a un lugar donde quiero y soy querida, donde acepto y soy aceptada, donde valoro y soy valorada. Y yo creo que ahí está la cuestión de la felicidad. Estar en un lugar y rodeado de gente que te aprecia, que te apoya, que te acompaña. Entonces, yo puedo resumir hoy que fue fácil hacer esto. Pero fue fácil porque hubo un grupo de gente que nos planteamos como el mismo objetivo, el mismo norte. Y tuvimos algunas diferencias en el camino. Y tal vez no hayamos sido buenos para todos. Pero siempre el objetivo era ese. Era ese norte, ese lugar, y hacer lo mejor que podíamos para nuestros chicos. Y es más, yo esta mañana llegué y digo, hoy le contaba a un profesor, no puedo dejar de pensarla a la escuela. Donde estoy, estoy pensando, esto podría ser para los chicos, esto podría ser para el colegio. Entonces, ¿qué resumen te puedo hacer? Es mi vida. Yo ayer escuché a Mariana Andrés, que de paso le agradezco sus palabras, y dijo una gran verdad. Yo un día de dar clase, de estar enseñando matemática, de un día me tuve que sentar en este sillón. Y tuve que aprender y hacer camino al andar. Y me acuerdo que en alguna de las notas me decían, y bueno, ¿cuáles son sus expectativas? O ¿cuáles son sus objetivos? Y yo creo que, me los volvería a plantear, y creo que es lo que siempre pregoné en estos años. Yo quería una escuela de calidad, de calidad pedagógica, pero fundamentalmente calidad humana. Una escuela exigente. Un colegio que trascendiera los límites físicos de la escuela. Y generar un espacio para que cada docente, especialmente, encuentre su lugar de realización personal en la escuela. Que no venga a trabajar por un sueldo solamente, porque el instituto siempre lo que necesita de toda la gente que está acá, es mucho más tiempo del cual por ahí puede llegar a ser recompensado económicamente. Es como que la gente que permanece en el instituto, es la que da mucho más de lo que tal vez reciba, ni que hablar en lo económico. Yo entré y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer toda la mañana? Y bueno, y se fueron sucediendo situaciones, situaciones, y cuando me di cuenta que era pensar la escuela, pensar para mejorarla, ahí fue el camino. Y hoy, tal vez, que se los digo a ellos, se los digo a mi grupo de preceptores, que es el grupo más cercano, a Marcela, yo me voy tal vez en el mejor momento. En el momento que me estoy segura, estoy tranquila, porque mucho tiempo vivía nerviosa o ansiosa, y hoy puedo decirte que me voy muy contenta, muy feliz. Me voy porque corresponde irme, porque llegó mi jubilación, pero no me voy mal, no me voy enojada, no me voy cansada, no me voy agobiada, para nada. Me voy contenta y feliz, y creo también que dejo en el lugar a una persona con esa esencia, porque a las personas hay que encontrarle o hay que valorarle la esencia. Después las herramientas, los conocimientos se van generando, se van aprendiendo, se van apropiando, pero la calidad de la persona es la que va a trascender después en todos los grupos de trabajo. Voy a dejar que la vida me sorprenda también. Hay una prioridad en mi vida desde hace poco tiempo, que es mi nieta, y que voy a consagrar mucho tiempo a ella, no exclusivo. Hay algunos proyectos que vamos a ver, que si se concretan, seguramente va a tener involucrado el José María Paz. Soy una persona activa, que seguramente me gustaría incursionar en distintos ámbitos, seguramente referidos al porvenir de los estudiantes. Eso sí me queda claro, que lo que más me gusta es buscarles posibilidades y oportunidades a los jóvenes. A eso me gustaría dedicarme. Y seguramente después habrá situaciones, familias, tengo mi hija en Noruega, bueno, habrá otras cosas que irán matizando, tengo muchos grupos de amigas que me están esperando para concretar desde actividades artesanales hasta deportivas, no sé qué va a pasar. Yo tenía mucho miedo a este día, porque yo consagré mi vida a la escuela. Y no tengo grandes habilidades para después dedicarme. Hay gente que lo prepara. Pero, bueno, vamos a ver que la vida me sorprenda también. Estoy tan en paz que yo creo que voy a encontrar cosas y, bueno, lugares y gente con la cual estar este tiempo, que, bueno, voy a sacar de mi vida, que no creo que de mi pensamiento, pero le digo a Silvia que yo, por lo menos este año, todavía voy a sobrevolar bajito el José María Paz. Y después, bueno, ella va a marcar su impronta también y su norte, que, bueno, es lo que corresponde, ¿no es cierto? Que sea su esencia la que trascienda a todos los ámbitos, que se va a equivocar seguramente, que no tenga miedo de equivocarse, que el grupo de trabajo aquí es, además de muy comprometido, muy generoso, no que porque te equivoques te van a matar. Si uno trabaja con humildad, con sinceridad, y que es lo que yo te digo que es la esencia que tiene Silvia. Entonces, no creo que vaya a tener problemas. No hay curso que te capacite para ser directora. Vos te podés hacer un montón de capacitaciones, pero la realidad, la cotidianeidad, el día a día te sorprende y no está escrito en ningún papel y en ninguna hoja. Entonces, es tu sentido común, tu calidad de persona, poder darle solución y respuesta a la realidad y a las situaciones que se viven día a día. Seguramente no daremos siempre las respuestas esperadas o las soluciones esperadas, pero siempre con el objetivo de que uno quiera hacerlo mejor. Y eso se lo percibo desde el primer día, Silvia. Así que yo creo que manejando eso va a tener una gestión exitosa. Bueno, y transmitir también, que a lo mejor ya no tengo la oportunidad, de agradecer a todos los integrantes de Devoto que siempre han acompañado al José María Paz. Yo esto es una muletilla que tengo desde cuando era alumna. Esto nos lo han marcado a fuego. El José María Paz existió, existe y existirá en función de la población de Devoto, de su apoyo, de su acompañamiento. Así que, bueno, el agradecimiento especial también a Walter Giustetti cuando esa mañana me llama para ofrecerme a ser directora del José María Paz, que yo no estaba ni en mis mejores sueños. Y para él fue toda una situación rara, porque dice yo, elegir la rectora del José María Paz, bueno, su acompañamiento con su grupo de gente, después Fabián Oloco, también como presidente del Consejo Directivo, y bueno, y ahora Gastón Galo, yo no tengo más palabras que de agradecimiento, de agradecimiento y de mucho respeto. Así también con las comisiones de madres que se fueron sucediendo, mujeres y mujeres que también han ayudado y apoyado y han pensado la escuela para que sea, bueno, lo que es hoy y tratar de mejorar cada día. Así que, bueno, a toda la población de Devoto, muchísimas gracias.